Es que los titulares de seguridad pública sostienen que los ataques de los últimos días son un plan del crimen organizado para incidir en el proceso electoral. Grupos criminales han incrementado los asesinatos en todo el país para presionar a los candidatos a la presidencia de la República. Su objetivo es dejar sin efecto las medidas extraordinarias, así lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde. Que se incluya dentro de las agendas de los candidatos en contienda dos aspectos fundamentales. El primero, que se les regresen los beneficios carcelarios. Y segundo, que dentro de los planes que los candidatos incluyan hayan especies de, entre comillas, procesos de pacificación. Un componente bien fundamental sería, en este momento, que los señores candidatos fueran claros en el sentido que no van a permitir este tipo de situaciones. Los ataques en contra de policías también han ido en aumento. La mayoría fueron cuando estaban de licencia. El riesgo es latente, pero el director de la Policía Nacional Civil descarta a corto plazo a cuartelar a los elementos, aunque aseguró que tienen capacidad de hacerlo. La capacidad existe, pero no es una decisión que consideremos prudente en este momento. Ya las estamos tomando desde toda esta semana. Hemos modificado los esquemas de presencia y control en los territorios, sobre todo en zonas rurales. Coto sostuvo que a la fecha no hay indicios que los partidos políticos estén fraguando un pacto con las pandillas a cambio de votos en las elecciones del 3 de febrero. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hecho.